La comunidad del barrio El Recreo denuncia a través de fotografías el momento en el que una cámara de seguridad captó el hurto a una mujer que se encontraba barriendo el frente de su vivienda. Al parecer delincuentes que están al acecho por este sector se percataron que esta persona tenía su celular y según el habitante de la zona procedieron a encañonarla con un arma de fuego para luego arrebatarle su pertenencia. Al parecer son los mismos pícaros que están rondando el recreo en una moto boxer color negro con una raya azul. Ya son varias veces, el jueves de la semana pasada le robaron a una niña un celular también, estaba la niña barriendo el frente de la casa, pasaron en la moto, advirtieron que tenía el celular, dieron la vuelta y con un arma de fuego la encañonaron y se la quitaron. El hombre asegura que esta situación no es la primera que se presenta en el sector y afirma que se trata de personas que ya están acostumbradas a delinquir en este barrio de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Volvemos a pedir el acompañamiento de la policía que no solo pasen cuando lo llamamos sino que estén atentos, que estén patrullando, nos tienen desamparados y la delincuencia nos está acorralando. El ciudadano hace el llamado a las autoridades competentes para que hagan presencia con más frecuencia en el lugar y tomen los correctivos necesarios que prevengan estos hechos delictivos en la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!